Entonces yo ya estoy harta, todo el mundo pone las canciones y saben que no canta ni madres, o sea no canta Carmen Jara remete contra Chiquis Rivera, no canta ni madres Lo que pasa es que no hay muchas personas que tengan tajas para decir Tras la polémica boda de la hija de la recordada diva de la banda Jenny Rivera con Lorenzo Méndez Además de su molestia por hacerse público el lugar y la fecha de su unión Provocando esto, un tremendo zafarrancho entre los medios de comunicación Con los agentes de seguridad contratados para el evento Es la cantante quien habla al respecto Me desconcerté, o sea yo me saqué de onda Empecé a ver primero el donde le mandaron a la, allá donde tú ya sabes, a la prensa Los hijos de la difunta Jenny Rivera Eso se me hizo tan feo, tan fuerte, tan crudo De saber que les han dado tanta fama y me dio mucho coraje Y es que recordemos que Carmen Jara fue enemiga de Jenny Por lo tanto comentó que está molesta por la gran atención que ha tenido la ceremonia pasada de la familia Rivera Mientras que a ella le ha costado continuar en el medio artístico Pese a que está preparando un nuevo álbum Y así como yo hay muchos artistas que tenemos muchísimo tiempo sacrificándonos Pero no hay cabida para nosotros Siempre hay cabida para la gente más problemática La gente más negativa La gente más porquería Que les gusta hacer más circo Explicando que es una injusticia que hay muchos cantantes Que no aparecen en el medio gracias a esta clase de eventos desagradables Como han sido últimamente con la dinastía Rivera Tengo muchos años buscando oportunidades Inclusive voy a Alfombras Rojas Y me he topado con varias personas Que me ven pasar por la alfombra y quitan la cámara Y me voltean a ver para abajo Por último, Carmen molesta por la situación Afirmó que está cansada que en el medio del espectáculo Este predomina por esta familia Que realmente solo la siguen por tener el apellido Pues al escuchar las canciones de Chiquis El público se puede dar cuenta que no canta nada Mientras que otros artistas Además de ella Siguen con su carrera Y ya no reciben ni siquiera propuestas para tener entrevistas Cosa que a la cantante le parece sumamente decepcionante y desagradable Entonces yo ya estoy harta O sea, yo de alguna manera yo tengo también como artista Que hablar por mí Habemos gente que estamos desesperados porque volteen a vernos Yo tengo cuánto tiempo Hace dos años que no me hacen una entrevista Y yo sigo haciendo discos Y que no se me respete Y que prefieren ir a darle el privilegio o el beneficio de la duda Una mocosa Que es hija de una famosa Que ya no está aquí Y que por tener el apellido que tiene Solamente por eso Anden detrás de ella O sea, eso no tiene razón de ser Todo el mundo pone las canciones Y saben que no canta ni madre O sea, no canta Invitó a la prensa que decidieran qué es lo que quieren Seguir con los Rivera que solo genera golpes, chismes y cosas negativas O apoyar a otros famosos que buscan impulsar su carrera ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Que lo sigan golpeando? ¿Que lo sigan agrediendo? ¿Ella? ¿Qué fue lo que dijo? Cuando pasó lo que pasó Que yo conté mi verdad y dije lo que pasó con su mamá ¿Quién es Carmen Jara? No, yo tengo una trayectoria y una carrera De la cual me debo sentir orgullosa Yo no tengo por qué andar correteando A una persona que ni siquiera trayectoria tiene Ni que fuera una actriz de Hollywood ¿Cuál legado? ¿Cuál legado? No hay nada Lo que pasa es que no hay muchas personas que tengan T***** para decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!